Un poco menos de vida y asegurar la Rulai a que me la roben, mira esto. ¿Queréis ver una cosa? Mirad lo motivado que estoy. ¿Lo veis? No, espérate, espérate. ¿Lo entendéis ahora o no? ¿Lo entendéis el concepto o no? Tiene unas pás, vale. ¡No! Me pegues, pero ¿desde dónde, bro? Voy a ir a por ti. Tengo una Rulai y la voy a gastar contigo. Porque el mágico, el mágico sabe. Y el mágico cuando sabe, te mira y te revienta. ¡Hostia, que te he hecho, niño! Madre de Dios. Señores, os voy a ser sincero. Pensé que este día nunca llegaría. Pero Fortnite casi... Es difícil esto para mí, pero... Fortnite casi me hace llorar. ¿Vale? Sinceramente no sé si, por casualidad, algún empleado ha visto un vídeo mío o... O son casualidades de la vida, pero es cierto que... Que nos han escuchado, chicos. Nos han oído. Nos han oído. Oficialmente Fortnite ha publicado que el 2 de noviembre. Sacan Fortnite Reload. Es decir, Fortnite recarga para solos. Y para los que no tenemos amigos, esto nos viene como anillo al dedo. Señores, código mágico y mágico fácil, sencillo para toda la familia. Esto es una locura. Joder, me he metido en el papel y me se me han puesto los ojos vidriosos. Señores, fuera coñas. Han anunciado Fortnite recarga para solos. Venimos jugando durante más de 31 días. Día sí, día también. Nos metemos en squads, porque en squads está un poco la gente más dispersa. Pero en dúos es muy difícil, porque vienen dos testículo derecho y testículo izquierdo. Vienen de la mano y te matan. En squads también es complicado, porque cada vez que matas a alguien y queda así como en el suelo. Tú me entiendes, ¿no? Cuando lo matas y lo dropeas que queda noqueado. No puedes editar la pared en la que esa persona está cerca. Es una mierda, ¿sabes? No tiene sentido y más para alguien como yo que juega en solitario, como un lobo solitario. Así que, señores, ahora sí que sí, esto es el antes y el después, de verdad, para Fortnite y para nosotros. Muchas veces tendemos a sobrehypear y sobreestimar los cambios que salen en el mapa, en el Battle Royale normal o una arma nueva. Siempre pensamos, hostia, el Fortnite va a cambiar para siempre. Pero eso es temporal siempre. Sin embargo, este modo, que lo han sacado de forma permanente, puede que varíe, pero nunca variará mucho, ¿vale? O sea, siempre será un modo para nosotros, para los jugadores, para los que disfrutamos el juego, para los que queremos mejorar. Para los que no queremos un coche con un cactus encima que lanza púas. Para los que queremos mejorar el nivel, de verdad. Para los que queremos, de verdad, disfrutar de lo que es el Fortnite al máximo nivel. Y este modo lo hace y lo consigue muy bien. Lo único malo que tenía era, ya os lo dije, el mapa, que encima van a sacar un mapa nuevo con la posibilidad de jugar a varios mapas de manera rotativa. Cosa que el Battle Royale jamás ha hecho, porque tú en el Battle Royale, como mucho, puedes jugar el mapa nuevo que está de moda. Y luego esperarte que se haga una nueva temporada con otro mapa. Y ahí sí que es verdad que mola. Es otro estilo. Y hay gente que lo prefiere y lo entiendo. Porque para gustos, colores. Pero, amigo, amigo mío, desde que he descubierto este modo no paro de jugarlo. Y lo único malo es que, pues bueno, al jugar solo, al grabar vídeos, al no querer escuchar a más gente y no liarme, pues siempre tenía que jugar con escuadrones y con dúos aleatorios. Eso me ponía en una enorme desventaja contra equipos que usaban, evidentemente, el factor más importante en cualquier guerra, en cualquier videojuego, que es la comunicación. Así que yo nunca hablaba con mis compañeros, entonces eso me ponía en una desventaja. Y ahora lucha contra eso continuamente. Señores, van a sacar reload para solos, recarga para solos. ¡Qué locura es esta! Encima, contra todo pronóstico. Porque cuando yo decía esto, que hay gente que, por cierto, me está tuiteando y me está diciendo, Magic, te están viendo los vídeos, te escuchan. No sé si va por ahí o por qué la uva. Evidentemente hay mucha más gente, no soy el único que quería esto. Pero a veces soy la voz para aquellos que, pues, no tienen voz, ¿no? Y sencillamente queríamos esto, pero mucha gente me trataba de loco y me decía, Magic, estas gilipollas. Porque el Fortnite reload, el Fortnite recarga, es un modo, es un remix, en el que el factor que efectivamente hace que todo sea más rápido, más caótico y más dinámico, es sencillamente el hecho de poder reaparecer cada vez que mueres, siempre y cuando haya alguien vivo en tu equipo. Es decir, en un escuadrón, si hay tres personas y uno está vivo, pues esas tres personas, a pesar de que mueran, pueden revivir. O sea, constantemente, hasta el final de la partida, que se desactiva. ¿Cómo vas a aplicar eso en solos, Magic? ¿Qué? Explícamelo, quiero saberlo, es imposible. Pues se la han sacado y han estructurado un sistema en el que literalmente vas a matar a una persona. O sea, tú vas a empezar la partida y si mueres se jodió, ¿vale? O sea, va a ser como el Battle Royale normal, solo que un mapa más pequeño, armas más chetadas, más tryhard, etc. Sin embargo, si tú matas a alguien, al principio de la partida, ya te dan un reboot más, o sea, una reaparición extra. Si matas a otro, pues dos reapariciones extras. Es decir, te cargas a dos tíos y a partir de ahora puedes morir dos veces en la partida que seguirás jugando esa partida. Y puedes hacerlo hasta un total de tres. Entonces, imagino que acumularlas hasta el final, pues es algo que nos va a salir naturalmente cuando la partida sea muy buena. Pero independientemente de cuántos tengas acumulados, creo que el máximo van a ser tres igualmente. Al final de la partida se desactivarán, igual que el Fortnite recarga que conocemos. Total, que esto es una barbaridad, señores. Código Magic en la tienda de Fortnite. Si queréis echarle fuego al Fortnite estos meses, yo voy a estar comprándome skins jugando a saco porque pienso que Fortnite se lo merece. Está escuchando a la comunidad más que nunca. Yo no sé si es que han cambiado los directivos o ha cambiado la persona que se encarga de esto. Sinceramente no lo sé, pero ahora mismo Fortnite es un aspecto invidiable en la industria del videojuego. Cualquiera que juegue Call of Duty, incluso con el nuevo Call of Duty que ha salido, cualquiera que juegue lo que sea. Hay que literalmente alabar la gestión que esta gente de P Games está llevando a cabo. O sea, literalmente sacan el modo de carreras. Es que es verdad que han intentado todo esto del metaverso. El modo de carreras no funcionó y a tomar por culo, eliminado, lo cortan de raíz. Me gusta, me gusta esta capacidad de decir, lo pruebo, sé que tengo razón. Hostia, me habían dicho que no y al final es verdad, no tengo razón. Pues por aquí no, por allí, lo pruebo, pam, pum, reloj, hostia, está funcionando. Mira cuántos números, pues venga, mete el solos, mete un nuevo mapa, mete los mejores armas. No metas coches voladores ni armas para noobs. Es una locura, bro, es una locura. Es el sueño, bro, del Magic que jugaba en 2019 en su Prime que decía, oh, sí, me gusta el Fortnite. Pero es verdad que acaban de meter un zapotrón. ¿Qué cojones es esto? En los Battle Royale normal pasaba esto constantemente. Temporada sí, temporada también, bro. Te metías a jugar ahí competitivo en plan, le voy a dar caña al competitivo. Voy a alcanzar mi Prime. Y te salía la metralleta de Brutus, bro. ¿Qué cojones era eso, tío? Así que Fortnite, ahora sí que sí, esto es como se hace. Así es como se hace. O sea, ahora sí que sí se ha formado por fin la barrera definitiva entre los noobs que hablan un montón y dicen, no, es que los pros no se adaptan a los coches. Pero hay que adaptarse, es que no quiero adaptarme. No quiero, yo sé mi nivel, no quiero bajar al tuyo. ¿Me entiendes? Entonces, esta balanza siempre ha sido igual, ¿no? Y como que los pros siempre decían a los noobs, tenéis que hacer esto. Y los noobs siempre decían a los pros, no, tenéis que hacer esto. ¿Pero y por qué? Una barrera, un recarga, un Battle Royale. Y entre todos, somos felices. Señores, código mágico, ahora sí que sí, dentro de vídeo. Let's go. Señores, hoy sí que voy enchufado, ¿eh? Hoy no hay nada que me pare, tío. Es verdad que me acabo de motivar tanto con la noticia que he visto. Que yo creo que ya la habré explicado en la intro. Pero lo que sí está claro es que me acabo de motivar tanto que me acabo de meter... Mira, mira, si es que la vamos a liar. A ver, me he metido directamente sin practicar. A ver, no suelo practicar mucho antes de grabar, pero sí caliento un poco. Lo que pasa es que me acabo de despertar. Y esto está siendo un poco raro ya de primera vez. Es que me cuesta un poco más de lo malo, ¿eh? ¿Ves? Me está fallando ahora mismo el cortocircuito. No se puede entrar estas. Yo ahora estoy flipando. Claro, no se puede entrar las de arriba, pero en esta que estoy sin, esta no, ¿no? Bueno, está claro. Vale, no hay nadie. Vale, lo rompo todo. Dejadme en paz. O sea, no es como se empieza, es como se acaba. Oye, de verdad no tengo... Que no se puede entrar, que no se puede entrar. Vas a ver que en esta partida siempre me pasa lo mismo, bro. Empiezo jugando como un god, pero... Y muero. Entonces, cuando empiezo jugando así, que no sé ni dónde estoy, que parece que voy mareado, luego la gano. Mira, atentos. Mira, 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 mira. Pum, casi bien sudado. Ven aquí, muerto. Joder, está una bala de verdad, ¿eh? ¿Y este? Este estará a dos balas como mucho, ¿eh? Si te digo la verdad, porque ahora recargo esto. Tengo un mini en el suelo, pero yo quiero sangre. Tortazo, no tengo mats. A ver si abre, no hace falta porque le reviento con el subfusil. Fuera. Vale. A ver, lo mato. Dame todo lo que tengas, que no me parece poca cosa, ¿eh? Para lo poco que lleva la partida, bro. Madre mía, tú cómo la reparten, bro. Escopeta azul, minis. Vale, un segundo, que se me ha petado esto. Es que, de verdad, solo... Ya os digo, estoy cerrando una cosa, un segundo. Es que a veces me peta así cuando salgo de la pantalla principal. Vale, ya estoy. Ahora sí, ¿no? Ahora. Es que no es que suela practicar mucho y demás, pero sí suelo configurar como mínimo el PC, ¿sabes? Me abro el Exil Lag, me meto una optimización... O sea, no toco mucha cosa, pero sí como para que vaya todo fluido, optimizado para el gaming de este juego. Porque como sabéis, tengo otro canal que... Bueno, ahora últimamente he estado muy centrado en Fortnite, pero evidentemente es un canal al que le estoy dando mucha caña. Ya tiene 200.000 subs de la nada. O sea, no me preguntes, tampoco lo entiendo. Pero es un canal, por ejemplo, donde subo vídeos en HDR 4K, ¿sabes? De otros juegos. Imagínate la diferencia de monitor, por ejemplo, que tengo que usar para Fortnite. Entonces, sí suelo cambiar las cosas y demás antes de empezar. Pero es que me he motivado tanto con lo que ha salido, señores, que me he tirado a la... Me he tirado a la guerra, bro. Si es que es una locura Fortnite, lilo para solos. Que al final es el modo que yo os vengo trayendo este último mes. Porque en mi perspectiva esto es solitario, ¿no? Lo entendéis, ¿no? ¿Qué juego...? ¡Ay! ¿Qué haces aquí, bro? No puede ser. No, déjame, que tengo la cabeza muy grande. Ay, el puto Evinen, bro. Me han pegado, ¿eh? Me han pegado, señores. Me voy a enchufar esto y me largo. ¿Cómo, Magic? Si no tienes pompita, Rulai... Bueno, pues me abre en el camino. ¿Lo ves, no? A veces uno le abre el camino y tiene que hacer... Hostia, qué ángulo más raro para editar. Espérate, que lo voy a seguir y lo voy a enchufar, ¿eh? Mira que lo sigo. Mira que lo sigo. Y yo sé que está aquí dentro. ¡Ay! Ya has tapado bien. Has tenido velocidad y lo reconozco. Te tapo ahí. Estás súper saturado. Y ahora... ¡Ay! Te vas a ir, ratoncito, Pérez. Bueno. Al menos hemos establecido dominancia. ¿Y este? ¡Pero ahí! ¡No! ¡Ay, otro detrás! ¡Mátalo rápido, Magic! ¡No! ¡No! ¡Des lejos! ¡No! ¡No! ¡No, bro, bro! Me ha hecho un sándwich. ¡Qué injusto! ¡Hostia, se lo han cargado! ¿Tapo? No lo puedo creer. ¡Hostia, lo que acabo de hacer! ¡Muere! ¿Pero por qué no muere, tío, bro? ¡Va, va, 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 va! ¡No, tío! Es que... No. Si vienen, muero. Si vienen, muero, señores. Ahí vienen. Tengo un kit en el suelo. ¡Dámenlo! ¡Dámenlo! ¡Dámenlo bien! ¡Ay, ay! Me lo enchufo, me lo enchufo, me lo enchufo, me lo enchufo. Podemos, 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 señores. Podemos. O sea, esto que estáis viendo ahora es literalmente la diferencia de lo que vamos a ver pronto. O sea, es el hecho de no tener que luchar contra tíos que van de cuatro en cuatro, bro. ¡Wa! ¡Wa! Los cuatro tryhards vienen a la vez. ¡Wa! Ahí vienen. ¡Pum! He fallado. He fallado. No me puedo... ¡Oh! Le había hecho un pitch control y no me has dejado. ¿Ves? ¿Ves? Esta aquí lo hubiese sido. ¿Qué pasa? A ver qué no puedo editar. Esta aquí lo hubiese sido hasta satisfactorio. Ah, tengo el icono. ¡Madre de Dios! Tú vámonos. Vámonos. Ahora mismo no pasa nada si muero porque reaparezco, ¿eh? Pero yo me voy a meter por aquí simulando que estoy en una partida normal de Fortnite y lo bro, 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 bro. Que no tiene sentido, que no tiene sentido. Que han anunciado de Fortnite recarga, señores, para solos, tío. Que tenemos Fortnite para ocho años más, tío. Que a mí me metes en recarga en todo este año que viene, 2025. Y no te fallo un día, vídeo. No te fallo. No te fallo. Porque estoy en recarga encima en solo. No tengo que estar ahí contra los quads, que a veces os lo reconozco. Este mes al principio fue brutal. Pero hubo días que decía, joder, bro, ahora tengo que luchar contra cuatro. Y que me meta con cuatro. Bueno, ya lo veis. ¿Lo visteis? Dependían... Mis partidos dependían... Muérete ya. ¿Cómo levanto tan rápido? No lo sé. ¡Hostia, son varios! ¡Hostia, es que son cuatro, tío! Es que esto me sirve perfecto para escenificar. Lo que estoy diciendo, ¡no! ¿Cómo no me han matado ahí? No lo sé. Me meto aquí dentro. ¿Ves cómo me persiguen, bro? Tienen como... Complejo de llenas, tío. Van a... A ver que lo entiendo, eh. Están jugando en Squatch. Igual son amigos, eh. Pero... Desde mi perspectiva quedan como frikis, la verdad. Las cosas como son. Porque soy uno solo. Y aún así vienen. Prefiero no jugarme la, bro. No puede ser lo que acabo de hacer. ¿Cómo lo he matado? Es que ni lo sé. ¿Vale? ¡Hostia, cómo saben que nos las gastamos, eh! ¿Cómo saben que...? ¡Uf! ¿Os dais cuenta cómo reaparecen? O sea, ellos le dan a cancelar lo de esperar para reaparecer. Porque saben, seguro que me los voy a cargar de uno en uno. Quieren reaparecer cuanto antes. ¡Qué fuerte, tío! ¡Qué fuerte, tío! ¿Cómo los estamos...? ¿Cómo los estamos... Están viendo estos skits, bro? Con el calcetín sudado de la esquina. Es increíble esto, tío. Es una locura. Mira, 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 mira. Espérate. Es que quiero subir por aquí. Pero es verdad que es un ángulo de sorra... ¡Ay! Mira, mira, Miguelito. Vale, muerto uno. ¿Y su amigo? Está ahí, está ahí, está ahí. Le veis la pata, le veis la pata, le veis la pata. ¡Pum! Vale, reventado. Creo que ya han aparecido sus novios, eh. Yo creo que ya va siendo hora. Me la estoy jugando en exceso. Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. ¡En el aire! ¡Lo he matado! Tío, han reaparecido todos. No me he podido... No he podido limpiar esta escuad, tío. A ver si tiro esto. Es que si no me da tiempo, eh. Me voy a ir. De hecho, voy a hacer así. Hago así. Para arriba. Salto y en el aire lo enchufo. Es buena, es buena, es buena. ¿Dónde he matado al otro, tío? Yo sé que lo he matado por aquí, tío. Y sé que este tío tenía cosas de movilidad. Y de vida. Sí, señor, tío. Lo he encontrado. ¡Qué fuerte, bro! Esto no me suele pasar, eh. Vale, hay ventosos ahí, pero prefiero la Rulais, eh. Me enchufo esto. Bueno, no, prefiero la Rulais, ¿no? Me puedo llevar todo. Entre una cosa y la otra prefiero la Rulais. Si me puedo llevar todo, me llevo todo. Vamos. Hostia, que voy a caer justo aquí. Mira, mira, mira. Increíble, tú. Y cómo mola deslizarse por este mapa. Es que este mapa es perfecto, bro, este modo. Solo le falta eso, bro, que podamos jugar en solitario. ¿Cuánto tarda en caer eso, tío? Esperate, porque... ¡Eh! Pero... ¡Que veo un lindo gatito ahí arriba! Hombre, ya, ratón. ¿Cómo estabas aprovechando el bug, eh? Como querías joder desde lejos, desde arriba, sinvergüenza. Vale, me llevo esto. A ver qué me das. Más Rulais. Perfecto. Un poco de vida de esta de Splash que se tira... Esta me encanta. Es muy satisfactorio. Hostia, que son varios. ¿Cuántos te da eso? ¿Te da una barbaridad? Es más satisfactorio curarse con eso que con ningún ítem, eh. Las cosas como son. Pero ¿os dais cuenta de que este modo no tiene sentido? O sea... No sé, no sé qué ha pasado. Que justo me pilló cuando salió este modo que no estaba jugando yo. ¿Verdad? Que me había tomado un descanso y estaba saturado. Porque es que yo me pongo a analizar este... Me he pasado, me he pasado, me he pasado de listo. Espérate que le doy la vuelta, eh. Le doy la vuelta a la tortilla. Le doy la vuelta a la tortilla. No falles eso, Magic. ¿Esto la bala? Abre. Hombre, te la puta puerta ya. Hostia. Ay, ay, ay. Hola, Don Pepito. Todos os vais ya. Magic ha llegado. El reload va a llegar. Vale, señores. Es una locura. Este modo... A lo que voy con esto es que tiene de todo. Tiene las mejores armas. Tiene la pan. Tiene escopetas que son muy buenas. Y luego está las Paz. Que es la mejor de todas. Y luego está la táctica esa legendaria también. Pero luego está la Rulai. Y luego están las... Las ventosas estas. Luego también hay armas de mierda. Es que es un balance perfecto, tío. No sé cómo lo han hecho realmente. Esto... Esto es un remix, ¿verdad? Porque lo llaman recarga. Pero... ¿A qué temporada pertenece esto? ¿Hubo alguna temporada de Fortnite en la que jugáramos exactamente con este loot pool? El mapa ya sé que no. Evidentemente es un mapa modificado para... Para lo que nos interesa. Que es este modo así. Pero justo estas armas existieron en algún momento de la historia de... Es que tío, estos calcetines sudados los tengo. Los tengo atoxicados, bro. Los tengo. Ya se han ido. ¿Y dónde han ido? No estarán por aquí escondidos, ¿no? A ver aquí dentro. ¿No hay nadie? No hay nadie. Ah, se han ido para abajo. ¡Ey! ¿Qué dispara eso? Yo no las tengo todas, ¿eh? Que estén aquí. Qué raro, bro. O sea, los tengo atoxicados. Ya me espero cualquier cosa, bro. Sabiendo que... Ahí están. Es aquí no sé ni qué asistir, la verdad. ¿Has visto que esta partida ha empezado como el puto culo? Os lo he dicho, bro. Cuando empiezan mal, luego van mejorando progresivamente. Están marcando ahí. Siguen aquí las ratas. No puede ser. Si esto sea así, bro. Son los jugadores más resignados de la vida, ¿eh? Si se han quedado aquí encerrados en un cono, bro. Sabiendo que eran tres y que estaba yo luchando contra ellos solo. No creo que está aquí dentro. No me lo puedo creer. Eres un ratón. Y mira que es la típica que haría yo. Pero lo haría solo, tío. Contra cuatro. No con un equipo como vosotros, cabrones. De cacetines sudados. Oye, ¿y los de mi equipo, bro? Que juegan al unísono conmigo. ¿Esto qué es, no? ¿Ves? Esta es una de esas partidas que se asemejan a lo que vamos a vivir día sí día también en solo. Porque directamente, si me saco una mala partida, es brutal el gameplay. Pero si me saco una mala partida, es mi culpa. Está aquí la rata. Está aquí la rata de tapía. Está aquí. Está aquí metido. Pero ¿de dónde va este, tío? Hostia, espero que no haya sido el del Franco que le ha dado. Porque si le has dado eso, tío, eres Dios. Está aquí metido. A ver, ¿va a salir o no? No va a salir, ¿no? No va a salir, no va a... ¡Ay, que ser muy rata, bro, tío! Cómo estaban todos. Y había otra... Pero ¿lo veis o no? Era una squad todos en conos. Porque tenían miedo al rubio de Eminem, bro. Qué locura es esta, tío. Han dicho, hostia, no, par, se viene el pelado. Han dicho eso, literalmente. Ya vuelve el pelado, pues no. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué más? ¿Y no? Bueno, eh... Están muertos. Y yo estoy vivo. Y de hecho, me voy a enchufar este globo, que me apetece. A ver, ¿qué me das? Que eso, que esta partida, si me fuera mal, como quien dice, si ahora muero y tal, siento que la culpa está... El balón está en mi tejado. Siento que tengo la responsabilidad de que haya salido mal. Sin embargo, cuando tu equipo no va al unísono, tú puedes hacerlo muy bien y morir igualmente. Y no hay peor sensación que... Prefiero llevarme un poco menos de vida y asegurar la Rulay a que me la roben. Mira esto. ¿Queréis ver una cosa? Mira lo motivado que estoy. ¿Lo veis? No, espérate, espérate. ¿Lo entendéis ahora o no? ¿Lo entendéis el concepto o no? Vale, espero que lo hayáis entendido todos, porque esto acaba de ser una puta rayada, Lo he hecho sin querer. Bueno, a ver, lo quería hacer, pero no pensaba que fuera a hacerlo. Sinceramente. Espera, yo creo que ahora lo que voy a hacer es rushear, ¿eh? O sea, estoy tan on fire que si no rusheo, estoy perdiendo el tiempo. Si no rusheo, estoy perdiendo... Uy, el tripshot que casi me sale. Uy, lo he dejado en la vida. Lo he dejado... ¡Hostia, me lo he cargado! ¿No? ¿No me lo he cargado? ¿Le doy? ¡Hostia puta, bro! ¿Qué les estoy haciendo, bro? Estoy haciendo un destrozo que se ha quedado aquí abajo una bala, tío, y lo mato desde el aire. Viene el otro y le enchufo, tío. Le tradeo, me lo cargo también. Ni me rozan, bro. ¿Pero qué cojón está pasando? Que te hago así, te hago así, te miro y te... ¡Madre de Dios! ¡Del amor hermoso, bro! ¡Pim, pam! No vas a venir, ¿no? Tienes los cojones, ¿no? Déjame pillar más rulais. Sí, me voy a ir. Me gusta matarles, pero bien, ¿sabes? Sabiendo que estoy con la espalda cubierta, que estoy en zona y que estoy... ¿Hay un chico de arriba? Esto es... ¡Real! Está una bala, está una bala. Está una balita, no se tapa, no se cubrimelo. ¡Facilita! Yo veo... A mí ahora me puedes ver con dos ojos. Me puedes ver jugando bien o me puedes jugar... Me puedes ver fallando cosas. ¿Sabes? Por ejemplo, ahí no le he construido ni la mitad de lo que le tendría que haber construido. Le tapo. Está tapado, está tapado, está tapado. Está aquí, está conmigo, muerto. Hay otro, cuidado. Que casi me distraigo, bro. Casi voy a por el que no estaba tocado. ¿Dónde? No entiendo nada. Se ha perdido... Se ha perdido Heidi y sus ocho enanitos. Pues mira. Voy a por este que parece estar solo. Y me lo... ¡Hostia, te han hecho falta! El tío de mi equipo con el franco va volando, bro. Que de verdad creo que se ha cargado un tío en el aire con el franco, ¿eh? Bueno, yo también lo hice en el vídeo anterior, pero bueno. ¡Señores! Creo que... Creo que estamos en un antes y un después, de verdad. Os lo digo, ahora sí que sí. O sea, ahora no es que vaya a haber un antes y un después. Ya lo ha habido. Es que este modo ya lo es. Ya lo es. Yo te digo que en 2025 es posible que no pruebe ni el Battle Royale. O sea, ahora que viene el Fortnite 2G este tal... Vamos a jugar un día una cosa y otra otra. Es tan fuerte este modo, ¿eh? Como para competir con un Fortnite 2G, literalmente. Es que esto es un Fortnite 2G. Pero mejorado. Es que es una locura, bro. Es que es una locura. Y va a seguir ganando. Va a seguir ganando, tío. Porque estoy seguro que hay un montón de gente que no juega. Porque juega sola como yo. Estoy en la bala, ¿eh? No me disparéis. No me disparéis que sería muy feo perder a estas alturas después de todo lo que he hecho, ¿eh? Sería incluso injusto, ¿vale? Me he topado con uno que lleva una skin muy antigua. Que llevará jugando un montón de tiempo. Y que sabe lo que hace, básicamente. Entonces yo le voy a esperar. Voy a jugar como un pussy. Y al final... Te tapo. Cabrón, lo sabía que ibas a salir. Lo sabía, tío. Lo sabía, lo sabía, lo sabía. Y la... Hostia, me ha bogeado el de mi equipo. No, no te vayas. ¿Dónde estás? Cuidado, cuidado. Prefiero... Prefiero asegurar, ¿eh? No. No me han salido los edits, bro. No me han salido, no me han salido, no me han salido. Prefiero que no me salgan, ¿eh? Pero prefiero jugar así, tranquilo, pausado, con algún fallo que otro. Tranquilidad, ¿eh? La vida es una. Y hay que vivirla. A ver si reemplazo aquí. A ver si reemplazo aquí. A ver si te hago así. Y aprovecho el bug. Ahora. Ahora, chicos, ahora. ¡Vamos! ¡Al ataque! ¡Pum! Todo este rato con bombas y no las usó. ¡Qué cosa más rara, ¿no? ¡Qué cosa más extra! ¿Quién me ha disparado? ¿Quién os ha molestar al mago? ¿Quién es el bandido? Uh, hay alguien por aquí, ¿eh? ¡Oh! Se lo cargó de mi equipo. Señores, qué locura. Código mágica y mágica. Fácil y sencillo para toda la familia. Vamos a jugar otra partida. Si te ha motivado que te juego otra aquí del tirón, tío. Mira esto. Mira, 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 mira. ¡Pim, pam! Easy, da, ri, tam. Ya subo a diamante 2. No, no. No subo. Vamos a jugar otra partida. Vale, dejo el móvil. Señores, sean bienvenidos a otra partida en Tildead. Sí, es que estoy muy motivado, bro. Yo, sinceramente, además me gusta traer los vídeos más largos, tío. Hay mucha gente que me dice, Magic, es que subes diario. Pues que encima son 50 minutos de vídeo. A veces, bueno, 50, 43, 45 lo máximo. Pero normalmente varía entre 30, 25, 35. Pero 35 minutos de vídeo, cuidado, ¿eh? Subir diario de eso no es poca broma. O sea, sinceramente, y os digo una cosa, ¿eh? Yo a veces tengo rachas de disciplina y de estar a tope. Sinceramente, cuando me lo propongo, en serio. Y hay veces que no, que pues no me prestan. La balanza no cumple, ¿sabes lo que te quiero decir? En plan, no me... ¡Epa! Me lo llevo. Me lo llevo. Me lo llevo, me lo llevo, me lo llevo. O sea, en el punto en el que esté mi vida, pues, por ejemplo, me lo estoy pasando mal en Fortnite, ¿no? Te pongo un ejemplo. Sé que hay gente que quiere que suba diario, pero yo me lo estoy pasando genuinamente mal. Entonces, ahí es cuando pongo las cosas en la balanza y digo, pues, igual te subo dos o tres vídeos y me centro en el canal de mágico, que subo vídeos de juegos de historia y de miedo y más mejores gráficos. Depende de la temporada también un poco, ¿no? Pero siempre hay el factor que tan bien me lo estoy pasando. Toma, se la ha llevado. Y os digo una cosa. Si ahora mismo llevo un montón de vídeos, diarios, chetados, largos y tal... Hostia, casi muero, bro. ¿Qué me están haciendo, bro? No puede ser, bro. No me jodas, bro, pero como... ¿Has visto como revientan? Pegan muy rápido. Pam, 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 pam. Bro, como picasis. ¿Que son varios o qué, tío? Son varios. Hostia, puta, ya ves que sí son varios. ¿Qué estoy haciendo? Me estoy volviendo loco. Le reviento. Está en la bala, ¿eh? Lo dejo ahí. Hostia, lo he tapado, bro. Le he enchufado y lo he tapado. Lo dejo tapado. Vale, me quedo aquí. Hostia, que acabamos de vivir, bro. Qué experiencia más intensa. Y no sé ni qué estaba diciendo, bro. ¿Es siempre que viene alguien o no? No viene, ¿no? Seguro. No es ni meritorio, bro. Es que sencillamente el modo lo amerita. No me lo puedo creer. ¿De dónde sale este? Ven aquí. Torda. ¡Oh! ¡Ay, que reconozco ese tambor! Hostia, hostia. Me tengo que ir, bro. Joder, bueno, al menos lo sé. Al menos lo sé, al menos lo sé. Espérate, me tapo aquí. Mierda, todo pillado, tío. Todo pillado. Déjame pillar mats, tío. Recargamos, tío. Tiene una pam. O sea, perdón, unas pás. Tiene unas pás, vale. No, me pegues. Pero ¿desde dónde, bro? Voy a ir a por ti. Tengo una rula y la voy a gastar contigo. Porque el mágico, el mágico sabe. Y el mágico cuando sabe, te mira y te revienta. Hostia, ¿qué te he hecho, niño? Madre de Dios. Madre de Dios, bro. Vaya sentada más espectacular. Hostia, cuidado que vienen más, eh. A ver si viene alguien. No. Pues me llevo el kit, eh. Que ahora mismo lo necesito. Vaya, vaya refil. Ha sido este pavo, eh. Fuera coña, has mandado todo lo que necesitaba, tío. Qué locura. Vale. Pues sí, sí, tío. O sea, este modo lo amerita. O sea, es el motivo por el que estoy subiendo tantos vídeos tan largos. Ni siquiera me estoy esforzando, como quien dice. O sea, estoy pasándomelo bien y punto. Que ahí es cuando de verdad mola subir contenido. Que por eso es cuando digo que la balanza no renta. Digo, si me lo estoy pasando mejor subiendo vídeos de historia en un canal. Porque me voy a centrar en subir vídeos. Me podría ser verdad una spaz, tío. En un canal el que ahora mismo no me lo estoy pasando tan bien, ¿sabes? Al final la audiencia, la gente que ve mis vídeos, es como yo. Yo soy la audiencia. Yo veo mis vídeos y los de otros youtubers. Y yo solo veo contenido de gente que se lo pasa bien haciéndolo. Cuando yo veo a alguien forzado, yo eso no lo veo, tío. Entonces, ahí es cuando yo digo, hay gente pidiéndomelo pero no saben que si subo un vídeo ahora lo voy a subir a desgana, obligado. Y honestamente, desafortunadamente, eso con Fortnite ha sido una temática recurrente, ¿eh? Constantemente Fortnite es altibajos. ¿Por qué? Porque dependiendo de la temporada de Battle Royale, teníamos una temporada como la que estamos jugando ahora. Que se asemeja a esto a la temporada de Industrias Star. O sea, pam, no sé, tío. Te voy a poner un ejemplo. Hace desde la temporada de Industrias Star que yo no me pongo a descargarme programas que optimicen los FPS. Que estoy jugando mejores FPS que nunca grabando. Hace desde esa temporada también que no me pongo a mirar programas para mejorar el ping. Porque no, no sentía la necesidad, ¿sabes? Y estoy en un... Espérate, porque estos se van a llevar. Bueno, estos no, este. ¡Uy! ¡Uy! ¿Cómo no lo ha dado? Pero si no se ha movido. ¿Cómo no le he dado con eso? Ahí viene el otro, a la derecha. Espérate, me lo cargo rápido. Me lo cargo rápido. Reemplazo. ¡Pum! Tortazo. Está una bala. Esta... ¿Por qué no me ha disparado a dar? ¿Pero qué cojones está pasando? ¡Uy, qué mierda de aim ahí! ¡Hostia, hostia, hostia! Que se ha motivado. Abre. Sí, te motivas yo también, ¿eh? Tanto careo, tanta historia. Sí, sí. Yo apunto al suelo y otra de no sé qué. Y luego, la verdad, te devuelves un pussy y pasa lo que pasa, bro. Te persigo y te aniquilo. Vale, cuidado, ¿eh? ¿Ves este tío? No, le estoy diciendo cuidado y no me oye, evidentemente. A ver, le voy a tirar esto para los dos. Especialmente para él. Vale. Lo rompo un poco. Y esperamos aquí. Mira cómo va. Mira cómo huye. Mira cómo huye. Mira cómo huye. Está una bala. Se lo carga. Tiene mejor ángulo que yo, ¿eh? Sí. Y mejor arma también. De lejos. Se lo ha cargado. Ahora sí. Vale, vamos. Vamos, 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 vamos. Hay que asegurar, tío. Quiero dos victorias hoy. Quiero dos victorias conmigo ahora mismo. Así que, por favor. Hago así. Tapo esto. Reemplazo. A ver esto. A ver qué espécimen tenemos aquí. Este cabrón casi me mata, bro. Mira, mira. Mira qué cosa. Mira al cabrón. Le ha dado un ataque de pánico, tío. Le ha dado un ataque de hiperactividad, bro. Se ha vuelto loco, tío. ¿Por qué? Lo había hecho muy bien en la otra, ¿no? Bajo presión este tío. No le hizo mal la otra. O sea, le reventé. Y luego, de repente, me pone una pared, le reemplaza. Me abre una ventana rápido. Relativamente rápido, pues. ¡Ey! ¡Oh! Está una bala. Ven aquí. No huyas, no huyas. Vale. Pensaba que se iba a empezar a encerrar, tío. Que me da una pereza eso cuando pasa. Se empiezan a encerrar, bro. Y de verdad, tienen las de ganar, ¿eh? Porque tú tienes que entrar. Y encima le vas persiguiendo rápido para que no se escape o no se la rulae. Y los cabrones tienen la ventaja ahí, ¿eh? Te dan la vuelta a la tortilla, pero rápidamente, además. ¿Aquí hay alguien? ¿Por qué tengo la sensación de aquí? He visto. Yo he visto. El de mi equipo se ha cargado. Mira. Aquí. Bueno, mira, ¿sabes? ¿Qué es esto? ¿Qué coño es esto? ¿Por qué hay luta aquí por la cara? Si es que yo he visto a alguien aquí, de verdad. Pues no, no lo he visto. He visto los indicadores. ¡Epa! En el aire. Lo veo. Lo veo. Dios mío, este arma me encanta, ¿eh, tío? Nunca lo hubiese dicho, ¿eh? Porque no me gusta ni la estética, ni el sonido. Pero luego es buenísima, tío. Qué locura. Pues sí, sí, señores. Yo pienso que este modo es el responsable de este contenido que estoy subiendo. Y que voy a subir. O sea, si encima me dices que lo único malo me lo vas a quitar. Y que me vas a meter mapas. Y que se van a preocupar de meter cosas. O sea. ¿Quién me acaba de dar, tío? O sea, estoy a punto de soltar factos, tío. Como una factoría. Y me vienes aquí a molestar. Encima con esa skin, ¿qué me llevas, tío? Y uno aquí, yo que estoy hablando. Respeta los rangos. Estoy fallando mucho, ¿eh? Estoy fallando, bro. Escopetazos muy flojos, tío. Desde mi punto de vista, tío, considero que muy flojitos. Señores, el hecho de que hayan metido solos lo dice todo. Dice lo mucho que les importa este modo. El cariño que le están metiendo y que le van a meter. ¿Por qué? ¿Por qué no es que hayan metido tríos? Que era tocar un archivo y ya está. Que no, bro. Que se han inventado. Han reinventado un modo dentro del modo. Porque este modo requiere de jugadores en tu equipo para reaparecer. Y requiere de buena... Me cago en la madre que me parió ni una bala, tío. Pero, bueno, la verdad que voy alternando, ¿no? Entre darlas todas y no dar ninguna. Tú, qué locura. A ver ahí si me llevo una... Ay, no me pegues, tío. Tú también, bro. Tú también estás de pesadito, tío. O sea, es una locura como la gente se está pegando lejos. Y ellos no les disparan, pero a mí sí. Bueno, la verdad que no ha sido el mejor. ¡Ey! ¡Hostia! Que es bueno, bro. No me lo esperaba. Vale, tranquilos, tranquilos. 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 Ni dan vida, ¿eh? ¿Por qué no estoy muerto? Hostia, el de mi equipo se ha pirado. Ha dicho, fuck this. Pero yo tengo un poquito de fe en esta kill, ¿eh? Atentos. Espérate. ¡Ay, qué cabrón me quiere matar! ¡Ayuda! ¡Ven conmigo! ¡Se va! ¡No, no se va, no se va! ¡Está la bala, está la bala, está la bala! ¡Está la bala, está la bala! Venga, sinvergonza. Ahora vuelves a... Ahora vuelves a contestearme, bro. Cabrón, ¿eh, bro? Cómo jugó sus cartas bien, ¿eh? Al final tuvo demasiado miedo pensando quizás que éramos cuatro, pero éramos uno. No sé quién fue. ¿Ojamé Dalí? ¿Quién fue una vez que dijo? Te vas a estar pelando conmigo, pero vas a sentir que son cuatro en el ring. Porque te van a venir hostias de todos los lados. Siempre me gustó mucho esa referencia. ¡Pam! Cuando juego en squads y así me gusta, tío. Jugar tan dinámico y meter tantos guantazos que se piense una squad que están luchando contra otro squad. Y estás tú solo. Siempre me ha encantado ese concepto, tío. Pero que va a durar poco, ¿eh? Va a durar... Bueno, a ver, solo squads... ¡Pum! Seguiré jugando, ¿eh? Seguiré jugando de vez en cuando, evidentemente. Que también puede ser que el modo de reload solo ahora de repente aparezca con un matchmaking demasiado exagerado. Que tampoco, ¿no? Porque ya estamos jugando... ¡Eh! Me han pegado en el culete. Estamos jugando en ranked y... Bueno, pues podría ser, ¿eh? Que todo el mundo se lo tome muy en serio ahora y demás. Y en Unreal estén las lobbies como si fuera una screen, ¿entendéis? ¿Desde dónde me han disparado? Desde ese arbusto, ¿verdad? Sí. Vale, yo creo que alguien tiene ese arbusto y otro en la montaña del otro lado. Pero prefiero ir a por el del arbusto. A ver qué hace el de mi equipo. ¡Oh, no! ¡Tápate, eh! ¡Tápate! Que hay uno en el arbusto. ¿Qué haces de espalda? No lo hubiese dicho nunca este cabrón, ¿eh? Que hay un tiene un arbusto apuntándole con una mirilla en el culo. Bueno, que igual nos sale el arbusto. ¿Y si vamos, tío? Sí, porque es que... Vale, nos ha caído zona. Yo creo que podemos ir, ¿eh? A ver, abre. A ver. Abrimos. Yo creo que sí. Me la voy a jugar y le voy a sorprender. Atentos. Voy a hacer así. Me voy a enganchar ahí. Si está en el arbusto no se espera que me acerque de esta manera. Ahí voy. Ahí voy. Se piensa que voy a por el loot. Que de hecho voy a por el loot. Ahora está súper satura. No me lo puedo creer. Que le he enchufado. Este tío me acaba de reportar. Te lo digo yo. Porque en su mente no está que justo supiera el pixel en el que estaba. Y lo entiendo, ¿eh? Porque yo tampoco lo sabía. Pero ha sido suerte que le haya dado justo. La bailamos. Y ahora sí que sí. Definitivamente este tío me reporta. Muy bien. Ganando enemigos, ¿no? Para que quieres más enemigos si tienes... Está bailando el tío este. El tío este. Pero este tío, ¿por qué me sigue tanto y va tan a unísono, bro? No sé, pero me gusta. Me gusta que la gente juegue en equipo, tío. La verdad. Pero en equipo agresivo, ¿sabes? No en equipo de me tiro en el litoral lujoso y me quedo allí. No. En equipo agresivo. Da igual. Pero ves, es que todo eso es un trauma que me ha generado esta temporada. Que dentro de dos días se olvida eso ya. Que juego en solos. Cuando quiera jugar solo squads, juego solo squads. Pero no dependo de nadie para gameplays guapos, tío. ¿Sabéis lo que...? Es eso para... ¡Dame la pam! ¡Dame las pás! ¡Suelta las pás! ¡Suelta las pás, gordito! Tenía unas pás muy gordas, tío. ¿Tenían...? Tenían dos. Mira, aquí hay otra. Pero qué locura es esta. O sea, que le toquen unas pás, ¿vale? Pero que le toquen dos y la tengan los dos la misma, bro. ¿Cómo? A ver, a ver. Espérate que no tengo para marcar. No tengo confirmado lo de marcar. Espérate. A ver. Tú, espabilado. ¡Eh! Aquí. Toma. Ahí la tienes. ¡Eh! No escucha, tío. Tira. La pam. Spas. Toma. No, no quiero un franco de oro. Tengo spas, yo. Toma. Pa' ti. Que sí, que es un regalo. Se piensa que no tengo... No, no lo puedo creer. No me la va a coger. Que tengo otra. Mira. Vale. Se la llevo. Es que quiero que mi equipo esté bien equipado. ¿Sabes lo que te quiero decir? De ahí la palabra equipo. ¿Qué? Nada que ver, ¿no? Bueno, señores. Disfrutad. Disfrutad porque pronto estaremos jugando en nuestro puto Prime. Ahora sí que me voy a comprometer a llegar a mi Prime de verdad. O sea, que ya tengo una sinvergüenza. Mira. Ahora lo ha entendido. Ahora sí, finalmente le ha hecho click, bro. Voy a llegar a mi Prime. Os lo juro, ¿eh? Pero a mi Prime de nivel absoluto. Yo pienso que estamos al 85% o algo así. Porque ha habido temporadas que me lo tomé de verdad muy en serio. Sobre todo. No sabría decirte cuál. Pero yo sé que ha habido temporadas que me lo tomé de en serio. Incluso cuando me fui a Londres. Que me fui por otros. Quizá por otros quehaceres también. Pero el ping era uno de ellos. Tú me entiendes, ¿no? Tú me entiendes. Un poquito si me entiendes. Pero es verdad que el ping tuvo que ver. Solo quedan estos dos, ¿eh? Solo quedan estos dos. A ver. Trae. Oh, qué kill más bonita. Pues vaya limpiada de partidas, tío. ¿Qué quieres que os diga, tío? Se nota cuando uno juega contento y con ganas, ¿eh? Porque viene el modo. Se nota. Trickshot. ¡Pum! Se me escapa. Sí que es verdad que se me han acabado las rulas, ¿eh? Y este tío se está... Hay gente que sabe usar muy bien lo de las plataformas estas inflables. Y yo no sé usarlas, ¿eh? También. ¡Pum! Le daban el aire. Uy, se ha puesto nerviosa y se tapa. Se piensa que estamos más cerca de lo que estamos. ¡Reventamos! Y ganamos la partida. Código México México. Fácil, sencillo y para toda la familia. Espero que estéis ready para lo que se viene. Porque no va a ser chiquita la que vamos a liar, señores. ¡Qué locura es esta! Let's go. A ver el rango. A ver el rango. Aunque en dos días dejará de importar. Bueno, hemos llegado en real y en diamante a dos. No está mal. Nos vemos en el siguiente. Let's go.